Bienvenidos a Franklin Tecnología CD en donde aprenderás lo poco que sé. Hola amigos gente de YouTube, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy les dejaré una aplicación para editar imágenes. Es una aplicación super que chévere, divertida, la verdad me pareció super interesante y por eso les comparto con ustedes. También les daré una pequeña demostración de cómo está la aplicación. Dale like para enseñarte más de esa aplicación en un próximo video. Queremos mandar saludos para AJTC, Eduardo Barreiro y para Tokimime C.MataXD. Y si tú quieres un saludo déjame acá abajo en los comentarios. Y dicho esto empezamos con el video del día de hoy. Bien amigos, lo primero que hacemos es irnos al link que te dejo acá abajo en la descripción y nos abrirá una página como esta. Y damos clic donde dice descargar y esperamos que se descargue. Una vez descargado quedará algo como esto. O si te aparece como un archivo RAR, lo que haces es darle clic y se descomprimirá y nos quedará algo parecido como esto. Y lo que hacemos es damos en instalar y lo instalamos. Una vez instalada la aplicación nos queda como PS Touch. Entonces amigos y amigas, esta es la aplicación que les dejo el día de hoy que es un editor de imágenes. Como pueden ver en esta parte es para crear un nuevo documento que tiende para bibliotecas de fotografía, para crear un cloud, cámara, documentos en blanco. Lo que hacemos es crear un documento en blanco y podemos poner el tamaño de imagen que quieren hacer. Por ejemplo, lo más común es 1920x1080 que es una calidad considerable. Entonces se nos da algo parecido como esto y les estaré dejando la próxima semana o no sé qué semana ustedes les den like para enseñarles a usar esa aplicación. Voy a hacer una pequeña prueba rápida para que vean más o menos cómo funciona. Seleccionamos en más, en capas de fotografía, bibliotecas de fotografía. Nos salen las carpetas por las cuales voy a seleccionar una imagen. Selecciono mi imagen y entonces le pongo el tamaño, le doy un clic. Me voy acá, le pongo en capa de fotografía una nueva imagen. En este caso voy a escoger para hacerle de noche. Igual le voy a ponerle en la parte de acá. Con los dedos lo puedes moverle. Le doy un clic. Entonces para que se nos haga más fácil poner la capa de fotografía acá. Voy para cortarle. Si el fondo de la imagen no te gusta le puedes cambiarte. Lo único que haces es darle en más. Cambio de fotografía, bibliotecas de fotografía. Y entonces escogemos la imagen. Por ejemplo, esto. También podemos ingresar texto. Por ejemplo, también podemos ingresar texto. Lo tienes que poner en la última capa para que el texto esté encima de todas sus capas. Tenemos un texto. Por ejemplo, escribo el paisaje. Y con los dedos le puedes acercar. Y alejarle. Le damos clic. Para que esto quede más bonito también le puedes duplicar. Le pones un relleno. Le das aquí en tipo. Le damos un trazo. Seleccionamos lo que es un color. Por ejemplo, color negro. Como pueden ver, cambió. Nos queda mucho mejor. Y listo. Y entonces el resultado queda más o menos como esto. Y le damos en guardar. Presionamos en esta parte donde está señalándonos. Y le pones en guardar en galería. Seleccionas la imagen. Y le das en OK. Y se nos guardará la imagen. Entonces, amigos y amigas. Esta es la aplicación que les dejo el día de hoy. Y la imagen y el resultado final queda de esta forma. Como están viendo. Les mostraré algunos de los otros ejemplos que tengo. Bien, amigos. Esto ha sido la aplicación el día de hoy. Ya sabes, amigos. Si te gusta el video, dale like. Suscríbete. Y si quieres que te enseñe más de esta aplicación a usar. Para que puedas usar al 100%. De dicho esto, nos vemos en un próximo video. Chao, amigos. Cuídense. ¡Gracias por ver el video!